Mi nombre es Miguel, Miguel Oguicochea, a mí se me conoce aquí como Miguel y entré aquí hace 45 años, voy a hacer ahora el 5 de junio. Pues mira, en el año 78 yo estaba estudiando todavía en la Escuela Armería y bueno, la verdad es que los estudios no iban mucho conmigo. Entonces un día Beltrán, Beltrán el padre de Loren, fue a Firestone donde trabajaba mi padre y ahí surgió, le hizo el comentario de que a ver si necesitaba a alguien en la empresa de Beltrán y le comentó que tenía el hijo y tal, pues bueno, así fue la forma de que entré en la empresa. Le dijo Lorenzo Beltrán que vendría el día siguiente y hasta hoy. Los primeros días sí fue totalmente de aprendizaje, era una cosa totalmente desconocida para mí y era todo un aprender continuo y todos los días aprendiendo algo. Pero la gente de hoy yo creo que lo que está es más preparada que lo que éramos antiguamente. Antes empezamos con menos estudios y luego la verdad es que la carrera se hacía en el trabajo. Pero ahora la gente está bastante más preparada, entonces si no están a gusto en los trabajos y tal, pues es una forma de irte a otro o lo que sea. Pero nosotros como estábamos sin tanta preparación, estábamos más tiempo, pues nos preparábamos y encima luego si te gustaba, pues te quedabas. El tiempo lo dice todo, pues fíjate, vamos a cumplir 60 años como empresa. No sé si habrá muchas empresas que cumplan 60 años. Más diciendo yo, porque llevo 45 años y ya se suman con otros 15 que llevaba antes, 60 y los que tenga en el futuro. Es una empresa absolvente, por supuesto, porque pocas empresas duran tantos años y más con cambios generacionales como ha habido en esta. Los valores que me ha transmitido la empresa es pues eso, que la familia siempre me ha dejado hacer todo, ¿no? Entonces dentro de lo que era mi trabajo, pues me han dejado hacer. Entonces yo he tenido mucha libertad en esas cosas y tal, pues es una forma de mucha confianza, de mutua confianza entre la empresa y yo. Entonces esos valores están ahí, de libertad, vamos, de libertad en el trabajo. Aparte de este oficio he aprendido un montón de cosas, no solamente de lo que es el mundo del ascensor, porque aquí se tocan muchísimas otras cosas también, albañilería, fontanería, pues de todo un poco. Entonces te sientes, dices, no solamente pongo ascensores o pongo ascensores en marcha, sino que también me ha servido para otras muchas cosas. Tratas con muchísima gente, con proveedores, pues haces amistades, conoces mucha gente y pues el llevarte bien con toda esa gente y con la empresa ya ni te cuento, porque en la empresa el final ha sido terrible. Me siento, vamos, aparte de las palabras que en su día puso Loren en un link o no sé, yo no entiendo mucho de esas historias, pero yo cuando lo leí, vamos, me entraban, se me pusieron los pelos de punta, por lo que decía antes un poco, de que me he sentido muy valorado y ya con esas palabras, pues vamos, ese ya el sumum, vamos. Cuando empezamos aquí, la forma de poner los ascensores en marcha, pues eran unas maniobras muy típicas de relés y tal, luego vino un cambio bestial, que fue sobre la variación de frecuencia y tal, y eso lo empezamos de cero, o sea, prácticamente empecé yo con ello, yo con Loren y al final, pues ahora todo es así. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos un poco de eso, de que lo empezamos nosotros y ahora ahí sigue. Pues la progresión que he tenido, ¿no?, de empezar de cero a ir pues progresando en la empresa, sintiéndote valorado y llegando pues bastante arriba. En un viaje que hicimos a Múnich, íbamos circulando por la autopista y íbamos, no sé, igual iríamos a 170, ahí la velocidad es libre. Y, jo, no sé, hizo José Mari, hizo ahí una maniobra en la autopista y venía un camión por detrás, nos pegó un bocinazo de esos de camión de americanos que casi salimos todos por las ventanillas ahí del susto que nos metió. Y luego otra vez, por recordar también, que también fue con José Mari, estábamos en una reunión, pues era un local como este, y estaban las cristaleras, pues estaban muy limpias, y vino allí todo porque venía el último y tal, vino allí, no vio el cristal, y se pegó un cabezazo contra el cristal, que vamos, nos quedamos todos allí sorprendidos, o sea, nos morimos de risa, vamos. Y alguna más, pues eso, hay también en Múnichotra, con el compañero, con Quique, que compartimos habitación, jo, madre mía, menuda noche que me dio. Levantaba las sábanas de los ronquidos que pegaba, y ya dije, con este ya desde luego no comparto más habitación. Si tú estás en una empresa, si estás a gusto, y estás trabajando a gusto, pues puedes progresar y llegar muy alto, ha sido el caso mío, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les diría, pues eso, que si tú en la empresa trabajas a gusto, y estás con tus compañeros y con todo el mundo a bien, pues puedes llegar arriba en la empresa, y es lo que les diría, que se empeñen un poquito, y pues que se puede llegar lejos. Pues mira, gracias a todos, a todo el mundo, porque todos tenemos nuestras cosas, yo tenía fama aquí un poco de cascarrabias, y pues bueno, pues al final, pues que me siento con ellos, parte de, pues como si fuese mi familia también, ¿no? Es otra, pues como si fuese otra familia, vamos, de lo que son los compañeros de trabajo, y pues que les agradezco todo lo que me han aguantado, y bueno, algo también yo creo que ya, también les habré aportado, y bueno, unos por otros, pues todos bien. Gracias. 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 Gracias.